saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispano ambiente este mundo criptográfico no perdona a nadie vamos a estar tratando de averiguar cuál puede ser el posible precio futuro entre comillas de bitcoin y también vamos a ver qué va a suceder entre Michael Saylor y Elon Musk miren mi gente este pattern este patrón que estoy aquí destacando y este de aquí este que está aquí se le llama un bull flag uptrend si notan estas son las áreas de resistencia y esta es la área de soporte aquí podemos ver bien claro esta vela de aquí nos está enseñando la resistencia y el soporte una vez que se rompe y se rompe este canal comienza el movimiento alcista ok pero vemos de que los precios están en un movimiento descendiente aquí es todo lo contrario vemos aquí un movimiento ascendiente en precio pero vemos como rompe aquí ese soporte y se va hacia abajo en un movimiento bajista ok miren mi gente la gente que sabe de esto está hablando sobre este nivel que está aquí precisamente voy a marcarlo para que vean cuál puede ser el posible precio que va a alcanzar bitcoin como zona de soporte porque eso lo que estamos buscando ese soporte y aparentemente es esta área de aquí estas son las velas semanales mi gente que estamos hablando entre los y no es esa área es esta que está aquí disculpen esta área de aquí en los 26 mil dólares ok 26 mil dólares si eso no sucede mi gente pónganse los cinturones porque bitcoin está en una caída libre y yo yo esto lo digo yo para mí yo estoy más convencido de que bitcoin va a llegar a este nivel que está aquí y les explico el por qué aquí precisamente a ponerlo aquí un poquito más grande para que vean esto es una área de interés por lo menos en mi interés personal aquí lo veo más claro todavía marcarlo aquí dibujarlo y es aquí exactamente miren esto aquí yo tengo más confianza que en este rango de aquí de los 26 mil dólares este es el rango más o menos de los 20 mil dólares y es simplemente por esta razón aquí vemos el precio de bitcoin que está luchando peleando batallando con el precio aquí vemos que hay una una resistencia y una de una semana dos semanas tres semanas un mes completo en luchando para romper esa resistencia y vemos de que aquí si lo rompe y se convierte en soporte pero miren esta es la razón por la cual yo estoy más seguro porque ya ha ocurrido en el pasado aquí fueron tres semanas consecutivas en el cual era una resistencia y por esa razón yo estoy más convencido de que el precio del bitcoin puede alcanzar los 20 mil dólares mi gente mi gente que ustedes piensan de este análisis que les acabo de mostrar yo considero de que sí de que va a ser más factible de que bitcoin posiblemente llegue a un marcar alcance los 20 mil dólares mi gente que ustedes piensan mi gente hasta michael sello está en pérdida y los moss está en pérdida y hablando de eso les voy a mostrar ahora cuánto posee michael seiler cuánto posee y los modos cuáles son sus pérdidas cuál es el promedio de compra de ambos inversionistas y de esta manera que aprendemos todo mi gente la mayoría de las personas estamos en pérdidas pero ahora es cuando uno debe estar invirtiendo si de verdad usted cree en bitcoin y el mal la manada y el resto de las cripto monedas ok familia estoy haciendo esta parte del vídeo porque es sumamente importante ver qué va a hacer michael seiler y elon moss si estas personas venden estas personas nunca tuvieron una visión a largo plazo con bitcoin por eso quiero ilustrarles estos números que son sumamente importantes mi gente miren microstrategy es la compañía que representa michael seiler y como todos sabemos tesla de la compañía que representa elon moss aquí están los números y los números no mienten ok tesla posee 43 mil 200 bitcoins microstrategy posee 129 mil 218 bitcoins este es el valor de hoy día de todos estos bitcoins este es el valor de hoy día de todos estos bitcoins está en rojo mi gente que quiere decir eso quiere decir que ellos están en pérdida tesla está en una pérdida de 214 millones de dólares mi gente microstrategy está en una pérdida de 118 millones de dólares porque este fue el costo y este es el valor de hoy día este es el valor de hoy día quiero mostrarles cuál es su precio promedio de cada uno de estos bitcoins de ambas compañías y vamos a hacerlo con la compañía de tesla primero es la más fácil de hacer miren qué sencillo es hacer estas matemáticas ponemos el costo que fue de 1.5 billones de dólares ok ponemos aquí ahí está y lo vamos a dividir por los 43 mil 200 bitcoins y aquí nos va a dar el precio promedio que y los más pagó por cada uno de estos bitcoins y el precio promedio es de 34 mil 722 dólares porque estoy compartiendo esta información con ustedes mi gente como les acabo de mostrar el precio del bitcoin está por debajo de los 30 mil dólares que si usted invierte ahora mismo o espera a que baje a los 20 mil dólares como yo pienso que va a suceder mi gente usted está invirtiendo muchísimo mejor que estos dos pioneros del mundo de las inversiones mi gente ese va a ser básicamente el range entre 20 mil y 30 mil dólares yo considero de que bitcoin va a bajar hasta los 20 mil y vamos a hacer obviamente comprar del método de ese luego va a ser un vídeo de cómo hacer el mejor método que yo considero y es el que yo practico si desea que yo haga ese vídeo deposita su comentario luis quiero que hagas un vídeo de cómo tú haces tu método de dc a ok mi gente la de los comentarios miren vamos a hacer ahora los cómputos para ver cuánto pagó michael sello por cada uno de estos bitcoin que son 129 mil 218 bitcoins mi gente michael sello casi invirtió cuatro billones de dólares pero vamos a hacerlo al penny yo soy un contable y me gusta hacer las cosas de esa manera al penny al centavo ok lo que hizo aquí 863 para no confundirme 658 casi cuatro billones de dólares él invirtió para poder poseer 129 mil 218 bitcoins que hacemos la matemática 129 mil lo dividimos 129 mil 218 aquí nos va a dar el costo promedio de todos estos bitcoins y es de 30 mil 691 dólares mi gente wow lo sabemos ya mi gente que si bitcoin baja los 20 mil 25 mil dólares estamos comprando a un promedio por bitcoin muchísimo mejor que estas personas pero yo quiero ver qué van a hacer a ver si estas personas tienen los testículos de aguantarse y ver sus cuentas en pérdidas porque lo más fácil es ver nuestras cuentas en ganancias pero cuando vemos pérdidas nos paniqueamos y vendemos yo no vendo yo estoy en pérdidas mi gente en alguna de mis cristo monedas yo invirtiendo desde el 2017 y tengo cristo monedas que estoy en ganancias voy a hacer un vídeo luego de las cristo monedas que voy a estar invirtiendo si desea saber en qué cristo moneda yo estoy invirtiendo y voy a invertir en este mercado bajista en este mercado bear también depósito en la área de los comentarios mi gente gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y bits y